Amigos bosteros, estas son las 5 noticias que tienen que saber antes de terminar la semana. Boca arrancó la semana luego del empate frente a Lanús, en el que Lucas Hanson volvió a convertir y el equipo dejó algunas dudas. En el medio habló Riquelme y respaldó al plantel antes del partido contra Palmeiras. Finalmente, la ida contra el equipo brasileño fue un empate sin goles que deja abierta la serie para la vuelta. Marco Rojo tuvo que ser reemplazado por una molestia muscular, pero ya se realizó estudios y se confirmó que no tiene ninguna lesión. Se trata de una sobrecarga que no le impedirá estar el próximo jueves para la revancha en San Pablo. El capitán de Boca quiere estar presente en el Superclásico contra River, pero Almirón no quiere arriesgarlo. Después del empate frente a Palmeiras, Almirón habló y se mostró conforme con el nivel general del equipo. Bueno, las sensaciones son encontradas, son difíciles de describir porque el equipo es un gran partido, como contra un gran rival. Por eso fue también avanzado en los últimos formes de la Copa Libertadores. El equipo fue complicado en cada inicio, ellos cambiaron el parado seguramente, no se dieron cuenta de eso. Ellos no jugaron con un 9, jugaron con dos extremos y jugó Veiga de 9 tirado atrás. Entonces se obligaban, bueno, los 2-9, el 9 tirado fue un trabajo enorme, lo jugaron muy bien. Los centrales no tenían referencia, entonces se complicó un poco ahí. Pero bueno, lo ajustaron cada jugador, los jugadores se ajustaron dentro de la cancha. Y bueno, nos paramos bien, defendimos, recuperamos rápido la pelota, cuando la metían en el medio, ahí tuvimos varias veces transiciones como para hacer daño. En el primer tiempo fue así, en el segundo tiempo fue similar, tuvimos chances claras y ellos prácticamente no... Un equipo muy ofensivo, con jugadores muy rápidos, a menos llegaban, no llegaban tanto y... Creo que en el balance tuvimos superiores, tuvimos ganar, por lo menos tuvimos una diferencia mínima, pero tuvimos chances claras. Así que bueno, es un gran partido, creo que estoy conforme con lo que hicieron los jugadores. El técnico de Palmeiras, por su parte, fue crítico con el rendimiento del CNS. Tras un partido en el que fue protagonista, pero no se le dio el gol, Edinson Cavani elogió el rendimiento del equipo, aunque dejó en claro su fastidio con el resultado. Nos faltó el gol, la tuvimos, la tuvimos un par de veces y bueno, no pudimos concretarla. Así que yo creo que el equipo hizo un gran partido, contra un gran equipo como Palmeiras. Y bueno, ahora a pensar en lo que viene. Es el clásico del fin de semana y después el partido de vuelta que nos jugaremos todos allá. Y ahora nos metemos en el superclásico de este domingo. Almirón aclaró que va a guardar varios futbolistas pensando en la vuelta de las semifinales y que no va a arriesgar a ningún jugador que no esté al 100% físicamente. Por ahora no hay indicios de un posible once, pero imaginamos un mix entre algunos titulares y algunos suplentes. ¿Y ustedes cómo armarían el once para enfrentar a River?